EnLinia.com EnLinia.com El avance de las tecnologías en el tema de telecomunicaciones ha abordado diferentes tecnologías, equipos que ahora se encuentran disponibles en el mercado local. Sobre el tema de los GPS y las posibilidades de asistencia de ubicación nos encontramos ante una variedad de productos en el mercado local que tienen que ver con la evolución del sistema de GPS. Sobre el tema estamos en esta empresa para un poco tomar cuenta del equipo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre por favor? Juan Carlos Vélez Moro, mi especialidad es ingeniería y en este momento estamos presentando parte de la gama de los equipos Garmin que se ocupan básicamente de GPS, como usted acaba de indicar. ¿Cómo ha evolucionado el GPS, digamos de acá tres años a la actualidad? Bastante, la verdad. Originalmente, y todavía mucha gente tiene esa idea, los GPS de este tipo, que son navegadores, los que le sirven a la persona para ubicarse en dónde está y cómo debe llegar a un destino, necesitaban muchas situaciones que en la actualidad ya se han superado. Por ejemplo, había que posicionarlas en un punto de coordenadas conocidas, había que esperar muchas veces hasta media hora para que el equipo logre captar posición y luego se tenían precisiones bastante, digamos, amplias, ¿no? O sea, tendrían grados de errores de 20, 30 metros y con posibilidad de que en algunos momentos se quedaran sin señal. ¿En qué consiste la tecnología GPS para el usuario final? ¿Hay un aparato que emite una señal, el otro que recepciona? ¿Cómo es esta tecnología? Quien emite la señal en realidad es una serie de satélites que actualmente son propiedad del gobierno de Estados Unidos. A esta señal se le conoce normalmente como la señal GPS, pero su nombre real es la señal Napstar. También se le conoce en el argot de ingeniería como L1. Esto es un grupo de satélites, alrededor de 36 satélites, que están constantemente dando vueltas sobre el planeta y emiten una señal que es de uso libre, gratuito, con cobertura global y 24-7. Esto significa que en donde yo tenga un receptor, estos equipos son receptores, no emisores, solo reciben la señal de estos satélites, en cualquier parte del planeta y a cualquier hora del día en donde yo tenga un receptor de estos encendidos, lograré tener posición y poder definir lo que normalmente un GPS me hace, que es decirme literalmente en donde me encuentro sobre el planeta y en referencia a los puntos más cercanos, ¿no? Llámese en ciudades, etc. Ahora que hay telefonía 3G, 4G, el tema de los celulares también se acogen a este tipo de servicios, ¿verdad? Sí, hay celulares que están utilizando esta señal gratuita para poder tener una posición GPS, darle al usuario una posición y poder indicarle aproximadamente cómo debe llegar a un destino. La diferencia contra un GPS dedicado es el tipo de receptor, el tipo de sistema operativo que pueden utilizar. De todas maneras, un celular... ¿La precisión también? Sí, el tipo de posición, la posición, la precisión, digamos. La precisión, sí. Está asociada al tipo de receptor que tenga. Si yo tengo un receptor como los actuales, que son de alta sensibilidad, me permitirá a mí tener posicionamiento muy rápido y posicionamiento muy fiable, mientras que el GPS que está involucrado dentro de un celular generalmente tiene cierta serie de inconvenientes al momento de poder recepcionar la señal y de poder mantener la señal. Por lo tanto, tardará más que un GPS dedicado para poder lograr posición y tendrá, digamos, una precisión bastante menor que la que estos equipos pueden ofrecer. De todas maneras, el celular está dedicado a ser un celular y el GPS es una opción adicional, mientras que en este caso, nuestros equipos están dedicados específicamente a ser GPS y por lo tanto cumple su función a cabalidad. ¿Y en el caso, por ejemplo, de la señal del GPS y el entorno climático, cuando hay más sol o cuando está nublado, ¿cómo influye eso? Normalmente, las condiciones climáticas suelen jugar en contra de la señal porque empiezan a interferir con la misma. Es allí donde se va a notar la diferencia entre un equipo que tenga un receptor de alta sensibilidad, como los actuales, un equipo que no lo tenga, como podrían ser los equipos anteriores, antiguos, o un equipo que tenga un receptor muy básico, como el que podría ser el de un celular. Ante la presencia de nubes, tormentas, árboles, edificios, montañas... ¿Señales de radio? ¿Señales de radio, parabólicas? Esas cosas también... Suelen no interferir. Lo que es señales electromagnéticas, salvo que sean muy, muy fuertes, suelen no interferir con la señal del satélite porque las bandas son muy distantes, digamos. La señal de emisión de un celular o la señal de emisión de una radio tipo walkie-talkie, el ancho de banda es muy, muy alejado del ancho de banda que utiliza la señal del GPS de los satélites y por lo tanto no suele haber interferencias de ese tipo. En donde sí hay interferencias es cuando existen tormentas solares porque distorsionan el campo electromagnético de la Tierra y hacen que éste actúe como un escudo y la señal GPS literalmente rebota en él y se tienen periodos de mala recepción de satélites en el área que ha sido afectada por este tipo de fenómenos. Aunque son muy, muy, muy espaciados en el tiempo. No suelen darse con regularidad. Y entonces los equipos GPS dependiendo de las necesidades tendrán pues diferente potencia, diferente rango. Por ejemplo, en la línea de productos que ustedes tienen de acuerdo a los modelos disponibles más o menos hacia qué sectores se orientan cada modelo o cada... Tenemos en realidad segmentado por áreas. Tenemos equipos como los que están acá adelante que están dedicados al mercado de trabajo, mercado de recreación y que tienen también sus variantes. Por ejemplo, estos equipos de la serie ITREX son los equipos, digamos, de la serie económica de Garmin y manejan un receptor mejorado pero que de todas maneras no es lo último, digamos, en tecnología. En el caso de los equipos como el que están acá, 6.2S, 7.8S, perdón, o el Oregon 550, estos equipos ya poseen un receptor de alta sensibilidad que les permite, incluso en condiciones adversas, mantener una muy buena precisión de la ubicación. Fuera del mercado profesional, profesional o de trabajo, tenemos también un mercado en los equipos automotrices que no son los de rastreo. Estos equipos no me sirven para que me identifiquen en dónde se encuentra mi vehículo, sino a mí como piloto para saber en dónde estoy y cómo debo llegar a un destino ingresándole literalmente la dirección. Le pongo la dirección con nombre de calle y número de puerta y el equipo, respetando sentido de tránsito de calles, me llevará hasta ese punto. Aquí tenemos equipos también de series un poco más económicas como la serie 1000, por ejemplo, en el caso de este equipo, tiene un receptor de alta sensibilidad y capacidad Bluetooth, incluso para funcionar como manos libres ante un celular. Tenemos equipos de la serie 3000 que son bastante más elegantes, manejan también un receptor de alta sensibilidad, conectividad Bluetooth, algunas situaciones adicionales. normalmente lo que los distingue es funcional y atractivo y ejecutivo. Y equipos como este de acá, el Nubi 500, que es un equipo bastante más rudo, incluso soporta sumersión bajo un metro de agua durante 30 minutos sin tener problemas electrónicos. Es capaz de mostrarme cartografía con curvas de nivel, aceptar incluso coordenadas como destino. Este equipo, digamos, dentro del área automotriz está dedicado a una situación o tema tipo off-road 4x4. Este será un equipo más operacional para el grueso de la gente que solo desea tener un GPS que lo guíe y este, ya digamos, será un GPS más ejecutivo, por así decirlo, dentro de la línea automotriz. Finalmente, también poseemos una línea marina como el equipo de acá, que es el GPS Map 521S, que le ofrece al usuario marino la capacidad de poder tener posición GPS y incluso datos de ecosonda. Las ecosondas son las que miden las profundidades e identifican en dónde se encuentran los cardúmenes de peces para poder tener una pesca más efectiva. O sea, este tipo de equipo, por ejemplo, podría servir al pescador artesanal, a la industria propiamente de pesca, o a la actividad militar propiamente, digamos. Militar no estaría muy seguro, pero pesca artesanal y semiindustrial suele llevar estos equipos con bastante frecuencia. Sobre todo, esta serie de equipos, los equipos que poseen capacidad dual. Este equipo, al mismo tiempo que es un GPS, también es una ecosonda que me permite a mí identificar la posición de cardúmenes y la profundidad a la que estoy navegando. Me sirve para tres cosas. El GPS me ubica en mi posición y me puede dar la orientación de cómo llegar a mi destino. La ecosonda, cuando estoy en aguas profundas, me sirve para identificar los cardúmenes de peces. Y cuando estoy en zonas bajas, me va a servir para identificar la zona por donde debo yo navegar sin problemas de que vaya a tener alguna situación como un encallamiento por tener menos profundidad que el calado de mi embarcación. En el caso, por ejemplo, de la pesca, la utilización de esos equipos es a bordo de la embarcación y a partir de ahí hace la medición o hay que sumergirlo. Correcto. No, no, no. El equipo va normalmente ubicado en la cabina de la embarcación y tiene un accesorio que se llama el transducer o transductor como se le conoce también acá en el medio que es el que va en el casco de la embarcación. Se instala en el casco de la embarcación a través de él y tiene contacto directo con el agua. El transducer es una suerte de micrófono y audífono que emite un pulso de sonido. Este viajará hasta el fondo, rebotará y por el tiempo de viaje el equipo es capaz de deducir a qué profundidad se está navegando. También con el rebote de cuerpos semidensos que estén a medio camino digamos de la profundidad se puede definir la ubicación de biomasa que son literalmente cardúmenes y de ese modo poder identificar en dónde se encuentran y cómo poder digamos tener una pesca más exitosa. O sea, cualquier pescador que esté necesitado digamos en orientarse en garantizar la salida y el retorno a puerto se hace de este equipo y adicionalmente tiene que tomar un servicio de GPS o es gratuito como indiqué igual como indiqué al inicio la señal GPS es de cobertura global y gratuita solo tengo que literalmente comprar el equipo prenderlo y nada más. Podría tener la aplicación en este caso sea para pesca o las personas que están desarrollando por ejemplo el tema turístico el tema ecológico ¿pueden hacer uso de cualquiera de estos equipos? Por supuesto dependiendo del grado de complejidad con el que deseen trabajar o del tamaño si estamos hablando en el tema marino de sus embarcaciones podrán optar incluso por equipos de mano por ejemplo este equipo de acá que es el 78S es capaz de flotar o sea que en una embarcación menor en una chalana o un bote pequeño puedo yo tener uno de estos equipos a la mano poder orientarme con facilidad para saber cómo debo regresar yo a mi puerto y si por algún motivo tengo un percance y el equipo se cae al agua simplemente lo recojo y sigue operando no tengo este mayor problema este equipo está generalmente dedicado a uso en situaciones marinas lacustres o fluviales por ejemplo dentro de los equipos marinos también cabe resaltar que manejamos equipos que son capaces incluso de tener acceso a radar el caso de este equipo es el más económico de la serie Garmin que actualmente es capaz de poder manejar un GPS una ecosonda y adicionalmente también un radar con lo cual se puede dar cabida también a embarcaciones ya semi industriales o embarcaciones grandes por lo tanto usted ve que podemos tener soluciones desde botes literalmente botes pequeños o de remo o de motor pequeño embarcaciones de pesca artesanal o incluso embarcaciones semi industriales que necesiten ya mucha más data para poder identificar las zonas en donde deben hacer su pesca o para evitar colisiones o además como es el caso del radar generalmente se utiliza para identificar los barcos alrededor y también las variaciones del clima en el caso por ejemplo de las municipalidades de los gobiernos regionales que quisieran levantar un catastro digital esta herramienta permitiría establecer digamos la ubicación de los predios su perímetro y su ubicación dentro de los márgenes de error que manejan estos equipos si se utilizan bastante para ese tipo de trabajos sobre todo en lo que son catastros rurales un catastro urbano generalmente intenta o mejor dicho identifica predios con áreas muy pequeñas a veces menos de 100 metros cuadrados 50-60 metros cuadrados lo que me hace tener un frontis de a veces menor de 10 metros en esos casos el grado de error de estos equipos si puede interferir un poco con la ubicación real de la posición de los límites de cada predio y podría tener una situación un poco complicada pero en lo que es un catastro rural un catastro que generalmente se hace en campo ya sea a predios grandes o ya sea a predios agrícolas normalmente el uso de estos equipos es lo más común ya que por el tamaño de los predios el grado de error de estos equipos se pierde y me da situaciones que son bastante ajustadas a la realidad tenemos incluso equipos como el 62S que es capaz de poder identificarme desniveles con bastante precisión y que han sido utilizados para hacer incluso cálculo de desnivel para canales y poder hacer cálculo de uso de aguas con bastante éxito felizmente se puede hacer como le digo literalmente casi cualquier cosa para lo que me sea útil una coordenada o una posición el límite de de utilidades que se le puede dar a estos equipos está limitado solo por la imaginación del usuario en línea punto com en línea punto com p m m m m m Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.